¿Qué tal amigos? Les saluda Nancy Restrepo y hoy nuestro programa está súper especial porque tenemos el tercer aniversario del periódico Recorriendo American News. Hoy desde aquí yo les voy a llevar todo lo que pasa delante y detrás de cámaras de este gran evento donde cantidad de personalidades de la ciudad de Miami se dieron cita hoy para celebrar este gran aniversario. Así que no se me vaya porque continuamos con mucho más. Recorriendo American News hace su lanzamiento oficial el 16 de octubre del 2009 en la ciudad de Miami, como una nueva propuesta de prensa escrita para cubrir un vacío en la labor periodística hispana y sumarse a la oferta local, orientado a la información crítica e investigación desde la vida particular de la Florida y de los Estados Unidos hasta la realidad de los países latinoamericanos. Recorriendo American News es un quincenario identificado con la información local e internacional que atañe a los hispanos, marcando la diferencia en cuanto a la presentación, al manejo del contenido y al trabajo periodístico. Bueno amigos y ahora tengo un invitado pero espectacular, el señor Manriquel Pacheco, director del periódico Recorriendo American News, que hoy estamos en su gran aniversario, tercer aniversario. ¿Qué se siente en esta gran noche? Mucha emoción, mucha satisfacción, muchos sentimientos realmente que no puedo expresar a simples palabras. Muchos sentimientos encontrados me imagino. Alegría, un poco también nostalgia porque hay una persona muy especial que está ausente en estos momentos, ella es mi esposa, pero yo pienso que ella nos está acompañando aquí espiritualmente en esta celebración de nuestro tercer aniversario. Yo estoy segura que ella está con nosotros, está aquí presente y además está en cada segundo de tu vida y está aquí diciendo, yes Manriquel, excelente el trabajo de hoy, excelente evento, de verdad una cantidad impresionante de gente, una cantidad de personalidades y lo más importante se ha pasado, súper, súper rico. ¿Qué más viene para Recorriendo American News? Ay, ay, ay. Muchas cosas, seguir trabajando, con mucha dedicación, seguir pues este, viendo todas las posibilidades de seguir creciendo como periódico, como empresa y también haciendo crecer a nuestra familia de colaboradores. Es impresionante que cuento con un tremendo y excepcional equipo de colaboradores, tanto en la parte periodística, en la parte creativa, en la parte de corresponsales, que cada vez se van incorporando, integrando a la familia del periódico y eso realmente me da mucha, mucha, mucha satisfacción, mucha alegría. Bueno, pues muchas felicidades y como la fiesta continúa, nos tenemos que marchar a continuar allá al evento, pero les traemos mucho más aquí en el show de Nancy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Dentro de sus lineamientos tiene como objetivo fundamental informar, entretener, promover los valores culturales, artísticos y difundir la realidad política y social de nuestra América. Al mismo tiempo se constituye en una tribuna abierta de expresión para las comunidades e instituciones hispanas que tienen presencia en el sur de la Florida. Recorriendo América News apuesta por el pluralismo y un periodismo de altura a través de la reflexión y participación de los diversos sectores hispanos. Es un medio comprometido en la defensa de los intereses y los derechos de los inmigrantes hispanos en pro de la integración a la sociedad estadounidense. Con el nacimiento de Recorriendo América News se marcó una nueva etapa en el periodismo del sur de la Florida y en el corto tiempo de circulación goza de la preferencia de los lectores, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo hispano hablante. El 7 de noviembre del 2012 celebra sus tres años de existencia, tabloide que se ha posesionado e institucionalizado como uno de los periódicos referentes de la comunidad hispana en el sur de la Florida, por lo que tanto entidades gubernamentales como instituciones educativas y culturales han sabido reconocer la esmerada y profesional labor de Recorriendo América News. Solo quiero mencionar que el señor Mariquel Pacheco y su familia, sus dos hijos y su nieto que están siempre al frente del diario Recorriendo América, realizando una tremenda labor para la comunidad, por eso es que hoy estamos aquí para compartir con él y felicitarlo porque Recorriendo América News es uno de los mejores periódicos que tenemos en el sur de la Florida que cubre todas las comunidades que participamos tan diversas aquí en este condado. Muchas gracias Mariquel por toda tu labor, muchas gracias a ustedes. Así me invito a hablar. Gracias, gracias. No me pregunto cuando me voy. No me siguen gustando. Ya vamos, ya vamos. Mi canción es tu canción. Será que hay algo en ti que logre descubrir. Mi intención es quererte así. El 2011 fue un año cargado de grandes satisfacciones. El periódico se ha hecho merecedor de cinco importantes reconocimientos, de los cuales recibió cuatro en el mes de octubre, marcando así un récord de premios para un periódico de apenas tres años de vida. Entre los premios resalta el mandala de la comunicación 2011, como mejor periódico en la categoría prensa plana, otorgado por Comu Inicasi Ver. El reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos en mérito al destacado trabajo periodístico y al valor invaluable de servicio a la comunidad en el sur de la Florida. Dos proclamas de la Alcaldía del Condado de Miami-Dade a través del comisionado Bruno Barreiro del Distrito 5 y del senador Javier D. Souto, comisionado del Distrito 10, que declaran el 26 de octubre, día de Recorriendo American News. Una investidura con el título Juris Doctor Honoris Causa, otorgado a su director Manriquel Pacheco por la National Association for Foreign Attorneys, NAFA Association. El mérito a su alto nivel periodístico, comprometido con los problemas que afectan a la comunidad hispana en aspectos migratorios, políticos, sociales y culturales. Entre otros premios destaca el Inti Lions Hour, entregado por el Miami Peruvian Lions Club, el mérito al excepcional trabajo como prensa escrita en beneficio de la comunidad. Por su parte, Recorriendo American News, el 2011 instauró el premio Critic Choice Hour, que fue entregado durante la celebración de su segundo aniversario, para incentivar el destacado trabajo de los empresarios, líderes comunitarios, profesionales, artistas y personalidades de la farándula, declarándolos personalidades más influyentes del año. Pero todos estos logros no vienen en forma gratuita. Recorriendo American News es producto de trabajo altamente profesional, de un equipo de creativos, redactores y de sus más fieles patrocinadores y colaboradores, tanto de los Estados Unidos como del extranjero, que lo acompañan desde su lanzamiento en esta cruzada periodística. Mariquel Pacheco, su impulsor y director, es un comunicador social de origen peruano radicado en Miami, con amplia trayectoria profesional y grandes virtudes de ser humano. Tiene una sobresaliente formación académica, periodista profesional graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Director de televisión egresado de la Universidad de Lima, con posgrados en la Universidad de Phoenix, Arizona. Y en el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, Ciespal, Quito, Ecuador. En cuanto a su experiencia laboral, Mariquel Pacheco ha desempeñado cargo de productor, libretista y periodista en diferentes medios radiopónicos, televisivos y de prensa escrita, tanto en Perú, Venezuela como en Miami, destacándose por su profesionalismo y don de servicio a las comunidades, como lo demuestra a través de Recorriendo América News, haciendo un periodismo de altura en esta parte de los Estados Unidos. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina